...presentaciones esta tarde, la presentación del profesor Gerhard Vance, del profesor Julián Pacho y de la profesora Irene Krebs. El profesor Gerhard Vance va a hablar de la sostenibilidad como principio básico para la interdependencia en el desarrollo sostenible, cultural y técnico. Tenemos media hora para cada presentación. Queridos compañeros y compañeras, tranquilos, no voy a hablar en inglés, voy a hablar en alemán, pero para aquellos que no entienden alemán, he preparado la presentación en inglés y así pueden seguir el texto en pantalla en inglés. Ayer estuvimos hablando de sostenibilidad. Angie Kiepers nos presentó sus reflexiones sobre la técnica y el desarrollo tecnológico en relación con el desarrollo urbano, hasta qué punto las urbes son sostenibles. Y en nuestra red, como también trabaja en el tema cultural, tiene lógica plantearse cómo son las relaciones entre la sostenibilidad, la técnica y la cultura. Y cómo se conforman estas relaciones y de esto voy a hablar en mi conferencia. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos tres campos. El primer campo es el desarrollo sostenible. El segundo campo es el de la técnica. Y el tercer campo es el de la cultura. En un segundo paso me gustaría hablar de las relaciones entre estos tres campos, cuáles son los puntos de intersección. Y en primer lugar voy a hablar del desarrollo sostenible, de su relación con la técnica y luego de la relación entre la técnica y la cultura. Y en tercer lugar, las relaciones entre el desarrollo sostenible y la cultura. Y en este tercero paso me parece importante, también a la luz de lo que hemos visto, estudiar todo el conjunto y sacar de él algunas consecuencias. Y explicar por qué he utilizado esta integral que aparece en la intersección del desarrollo sostenible, la técnica y la cultura. Y este sería el desarrollo de mi ponencia. En primer lugar voy a hablar de conceptos básicos. En segundo lugar, sobre las relaciones entre estos tres campos. Y en tercer lugar, las conclusiones. Vamos a empezar con los aspectos básicos o fundamentales. Si hablamos de desarrollo sostenible, de técnica y de cultura, tenemos que partir de la base de que estas tres palabras, voy a hablar de palabras y no de conceptos, porque como lingüística cuido mucho la formulación de mis palabras. Entonces son tres palabras que son muy diferentes la una de la otra, que ocultan o corresponden a conceptos muy diferentes. En principio son palabras vacías, son formas vacías, son palabras, pero no funciona así. Sí, es importante reconocer que cuando hablamos de desarrollo sostenible o de técnica o de cultura, estamos hablando de conceptos muy diferentes y tenemos ideas muy diferentes al oír esas palabras. Hay muchos autores y hay tantas comprensiones de estas palabras como autores han escrito sobre ellas. Voy a poner algunos ejemplos. Desde mi punto de vista, en un proceso normal, podemos decir que el empleo conceptual no es ni erróneo ni adecuado. Podemos decir que dentro de un contexto determinado su empleo es correcto o no correcto, pero existe una relación, el concepto tiene sentido dentro de un entorno relacional. Esto no es un problema científico, es un problema lingüístico, pero creo que es evidente. Entonces vamos a hablar a continuación de este concepto, esta palabra de desarrollo sostenible y voy a hablar de un estudio que se realizó en el año 2000 y que fue justo el momento en el que se empezaron a hacer estudios sobre las tecnologías en CalSUE y yo participaba en una asociación que realizaba estos estudios y se hablaba de desarrollo sostenible que se basaba en tres pilares importantes a partir de los cuales desarrollamos un concepto integrativo que hace referencia al desarrollo sostenible y que tiene tres pasos. Este concepto integrativo se desarrolló en tres pasos o consta de tres pasos. En el primer paso formulamos los elementos constitutivos del desarrollo sostenible, es decir, no tanto los pilares sino los elementos constitutivos y encontramos que en primer lugar hay una justicia intra e intergeneracional, es decir, la justicia entre las generaciones que están en este momento vivas y su relación con las generaciones futuras y las generaciones pasadas. En segundo lugar, la sostenibilidad está relacionada con una perspectiva global o internacional. Cuando se hablaba de un Baden-Württemberg sostenible, esto es factible por supuesto, pero no se puede pretender que la situación de Baden-Württemberg no se ve afectada por el resto, por Chequia o por Polonia o cuando hablamos de sostenibilidad, solo podemos hacerlo desde una perspectiva global, eso no quiere decir que las soluciones no tengan que ser regionales para que sean adecuadas. Y en tercer lugar, detrás de la sostenibilidad se oculta siempre una perspectiva antropológica, no se trata de un enfoque biocéntrico sino de un enfoque antropocéntrico. En segundo lugar, en estos elementos hay unos objetivos de sostenibilidad, objetivos, metas, y marcamos tres de estos objetivos, la garantía de la existencia humana, eso es sostenibilidad, asegurarnos de que la raza humana va a seguir existiendo en alguna forma. En segundo lugar, se trata de mantener también el potencial productivo de la sociedad. Y en tercer lugar, ¿cómo lo podría explicar? Se trata de hablar de las opciones a la hora de actuar, las opciones que tiene la humanidad. Los alemanes conocen la palabra famosísima que se utilizaba en el año 2000, la frase esta famosa que era, no hay alternativa. Es decir, cuando no hay alternativa no hay opciones, ya no hay más opciones. Y precisamente este sería el tercer objetivo, mantener la posibilidad de que haya diferentes opciones, diferentes opciones de actuación, diferentes opciones de pensamiento. Y después, como ya se ha dicho varias veces, tengo que conseguir que estos objetos sean objetivizables, sean medibles de alguna forma, y para ello desarrollamos unas directrices, normas, leyes de sostenibilidad, siempre relacionadas a los elementos constitutivos y relacionadas con los elementos constitutivos y con los objetivos. Y así tenemos este cuadro de visión general, en el que se ve que hay dos grupos, están a la izquierda, a la derecha y en el centro, hay dos grupos de normas. Por un lado tenemos las normas que se refieren al contenido, las normas sustanciales, y en segundo lugar tenemos las normas que hablan de qué es lo que se está regulando, que serían las normas instrumentales. Es decir, esto que ya he definido, esto que he determinado, cómo puedo llegar a conseguirlo, y qué es el mínimo que quiero conseguir, y cómo lo podemos cuantificar, cómo lo podemos medir, cómo podemos saber si estamos cerca o lejos de estos objetivos. No quiero hablar en demasiado detalle de esto, así que vamos a continuar. Otro enfoque que para mí es importante es el desarrollo internacional de una ciencia de la sostenibilidad, que está compuesto básicamente de científicos que trabajan juntos y que han hecho publicaciones muy interesantes. Hay textos que a veces son solo de dos páginas y que a veces son muy interesantes. Para ser científico no es necesario escribir siempre artículos de 100 páginas, sino que a veces hay contenidos muy interesantes que aparecen publicados solo en dos páginas. Y en las publicaciones se ve que hay un desarrollo, y citaría fundamentalmente a Magritte, a Löwe y a Holtz, que han desarrollado diferentes normas, y los cito porque se han confrontado con el tema de la cultura, y los demás que han publicado no han trabajado tanto en los aspectos de la cultura. Pero bueno, esto sería la explicación del concepto integrativo de la sostenibilidad. Vamos a pasar entonces a hablar de la tecnología, porque para mí es importante en este contexto saber de qué estamos hablando cuando hablamos de tecnología. La tecnología es una unidad indisoluble entre los conocimientos técnicos y los objetos. Y eso sería un sistema sociotecnológico, esta unidad inseparable entre los objetos y los humanos. A la vez en un sistema sociotecnológico vemos que estos sistemas están imbricados en un entorno heterogéneo. Y, por ejemplo, yo ahora estoy utilizando un ordenador portátil, pero lo estoy utilizando en un entorno determinado en esta ciudad de San Sebastián. Y en tercer lugar, estos sistemas sociotecnológicos también incluyen su utilización. Es decir, para poder utilizarlos hay que tener un cierto conocimiento. Y son objetos que están desarrollados para conseguir determinadas metas o determinados propósitos. Hace falta conocer una serie de prácticas de utilización. La mayoría de nosotros sabemos utilizar un ordenador. Nadie de nosotros compraría un ordenador para tenerlo de adorno en una habitación, por ejemplo. Y sobre la cultura, brevemente, también este es un campo muy amplio y muy diverso. ¿Qué se refleja? Esta diversidad cultural se refleja en el idioma o en los idiomas. Tenemos aquí mismo el problema de esta diversidad cultural. Tenemos aquí varios idiomas y si no fuera gracias a las intérpretes, tendríamos serios problemas para entendernos, tendríamos problemas de comprensión y todos tenemos diferentes formas de expresarnos y sin esta intermediación no sería posible la comunicación. Pero también el pensamiento viene determinado por esto y también el lenguaje y la diversidad marca diferentes formas de producir resultados culturales. Entonces, la cultura para mí no se refiere a las prácticas culturales, sino que se refiere a los conceptos de comunicación, por ejemplo, cara a cara o por teléfono móvil o por SMS o por correo electrónico. Ya hemos oído hablar de esto, creo que ha sido el doctor Zeller el que ha comentado algo de este tema. Tenemos diferentes patrones de pensamiento también, tenemos el pensamiento racional, tenemos también diferentes formas de aceptación de los sentimientos, de los sueños y tenemos también modelos de comportamiento y de acciones. Podemos negarnos a hacer algo o podemos hacer algo y a veces estos modelos están basados en la experiencia y otras veces no, pero tenemos diferentes formas de reacción siempre en relación al espacio y al tiempo y siempre, y esto es muy importante, bajo la influencia de las tecnologías. Cuando miramos estos patrones o modelos de cultura, otro aspecto que tienen en común es que suelen ser comunes dentro de un grupo o compartidos por un grupo que influencian el comportamiento de los miembros de este grupo y que de esta manera también nos ayudan a definir lo propio y lo ajeno o el yo y el otro. Esta es una discusión muy típica en Alemania y, por ejemplo, en los adolescentes se ve muy marcado por la forma de vestir. La forma de vestir refleja quién es de mi grupo y quién es el otro. Lo que no debemos olvidar tampoco en esta temática es el papel tan importante que juegan los valores y las normas implícitas que están en las culturas y que tienen un papel muy importante en dichas culturas. Esta explicación que voy a mostrarles aquí no es mía, es de Helen Spencer Oakley y son los núcleos que conforman un campo cultural y sus modificaciones. Tenemos las asunciones básicas o valores, tenemos las creencias, las normas, las formas de comportamiento, las actitudes que suelen ser individuales y que además se van desarrollando y van cambiando a lo largo de la vida. Es decir, que cuanto más vamos hacia el centro, más personalizado, más se refiere el esquema al individuo. Pasamos al punto dos, que sería el de las relaciones. Es la relación entre el desarrollo sostenible y la técnica, en primer lugar. La pregunta que me planteo aquí es qué potencial de sostenibilidad tienen las soluciones técnicas y qué condiciones requieren para desarrollar este potencial. Esta sería la cuestión. Lo podríamos hacer al revés. Podríamos ver qué potencial tiene la sostenibilidad para ofrecer el mejor entorno posible al desarrollo de la técnica. Y podemos contestar a esta pregunta desde tres enfoques. Por un lado, estudiando la efectividad, es decir, la reducción del consumo de materiales y energía por unidad en la producción de un objeto determinado. O tenemos el enfoque de la suficiencia, es decir, la reducción de la cantidad producida y el uso de las mercancías y servicios. Y en tercer lugar, tenemos el enfoque de la consistencia que estudia los ciclos de los productos fabricados y de los productos naturales. Hablamos de las toneladas de plástico que flotan en el mar y que no son compatibles con el ciclo natural. Es decir, consistencia sería ver cómo compatibilizamos ambos ciclos. Hace 200 o 300 años la economía estaba muy imbricada en el entorno rural y era muy consistente. Pero hoy en día ya no nos encontramos en este marco. Y estos tres enfoques permiten una combinación de todos ellos y al combinarlos lo que vemos es que llegamos a una aplicación individual de ellos. Es decir, que cuando aplicamos la tecnología nos encontramos con el comportamiento de los consumidores pero también nos encontramos con el comportamiento individual y vemos y después voy a insistir esto, vemos que hay un efecto de rebote y voy a poner dos ejemplos. Todos sabemos que los aparatos de televisión han evolucionado mucho en los últimos años y que han reducido drásticamente su consumo energético pero por otra parte el número de aparatos de televisión que se utilizan en las viviendas cada vez es mayor debido a la evolución del sistema del estilo de vida. Entonces tenemos el mismo consumo aunque los aparatos en teoría consumen menos y lo mismo nos ocurre con los vehículos consumen menos pero cada familia tiene más vehículos en este momento. Esto quiere decir que los estilos de vida y el comportamiento de los consumidores y las tecnologías del consumo también deben de estudiarse dentro de este contexto porque provocan un diálogo en la sociedad que tiene ventajas y desventajas. Hay posibilidades técnicas interesantes pero que también tienen problemas en su aplicación práctica y estos problemas fundamentales serían tres. En primer lugar tenemos un problema de conocimiento es decir tenemos que conocer tenemos que tener datos sobre este mundo heterogéneo tenemos que conocer estas condiciones políticas legales económicas y sociales que afectan al comportamiento de los consumidores hay que tener un conocimiento del impacto que va a tener la tecnología en la sociedad en el medio ambiente en la política etc. así que tenemos que hablar de interdisciplinariedad porque si no no podemos tener el conocimiento necesario para estudiar las consecuencias. En segundo lugar tenemos también un problema de evaluación porque aunque tengamos todo este conocimiento no sabemos muy bien qué solución es la preferible y para eso tenemos que ser capaces de evaluar de medir y esto es difícil porque encontrar consenso en esta sociedad es difícil en Alemania ya hay confrontaciones para saber si lo interesante es la energía nuclear o si lo que tenemos que hacer es enterrar los residuos de dióxido bajo la tierra y es la población la que debería encontrar una forma de evaluación de estos problemas también desde un enfoque transdisciplinario y además aunque tengamos el conocimiento y aunque seamos capaces de realizar una evolución tenemos problemas de implementación en primer lugar porque tenemos tenemos que saber cuáles son los problemas de implementación con los que nos vamos a encontrar para mí es muy importante ver cómo podemos llegar a una situación sostenible con los elementos que ya tenemos en la mano muchas veces teniendo en cuenta la estructura de comportamiento y los comportamientos de consumo ya existentes tenemos que ver qué problemas de implementación hay porque bueno y dentro de este marco tenemos que tener en cuenta efectos boomerang etcétera en la relación entre la técnica y la cultura en un concepto más amplio podemos decir que la tecnología es parte de la cultura ya sé que esta frase suena un poco lapidaria pero se podría decir que la naturaleza y la cultura son el marco en el que entendemos esta relación hay dos direcciones de análisis sin embargo vamos a analizar ambas en primer lugar se puede estudiar la cultura desde la técnica y entonces hablaríamos de una tecnicalidad o de la tecnicalidad de la cultura o la tecnomorfología de la cultura que es lo que ha estudiado nuestro compañero de Katowice que hablaba de la cultura porque la técnica es la que posibilita la existencia de la cultura hablamos de nuevo de la tecnicalidad o la tecnomorfología de la cultura y él nos ha señalado ya los problemas de este impulso tecnológico de la cultura y el segundo enfoque sería observar la técnica desde la cultura y sería un enfoque completamente inverso miramos la tecnología desde la cultura y nos preguntamos cómo posibilita la tecnología a la cultura desde el punto de vista de la formación etcétera entonces hablaríamos de la culturalidad de la técnica es como como un palíndromo hemos cambiado el orden la mayoría de las formas de la tecnología presentan una influencia cultural en Alemania tenemos unas carcasas determinadas en los aparatos normalmente son negros o plateados si vamos a Corea nos encontramos con otros colores completamente diferentes porque los aparatos técnicos pertenecen a otra cultura y tienen un aspecto diferente la cultura impregna el desarrollo de la tecnología y también esto aparece en los procesos de utilización de la tecnología y entonces entramos a cuestionarnos aspectos como la aceptabilidad la transferencia tecnológica etcétera aquí tenemos este gráfico que siempre me ha gustado mucho y vemos como desde un núcleo que es el A que sería un sistema tecnológico y desde entonces a partir de ese núcleo se desarrollan diferentes carcasas o pieles que van recubriendo este núcleo tecnológico con diferentes influencias culturales tanto desde la desde la tecnicalidad como desde la culturalidad déjenme que les presente esta imagen porque también tiene que ver con la técnica y la cultura en cierto modo y en la percepción de los riesgos aquí ven que en un piso 69 en el centro Rockefeller en el año 32 se sientan ahí los obreros y desayunan tranquilamente es el piso 69 yo no sé si hoy en día alguien querría almorzar o desayunar en el a esta altura sin ningún tipo de medidas de seguridad ellos desde luego no tienen ninguna sensación de inseguridad y sin embargo están trabajando o están almorzando en un entorno bastante inseguro y finalmente llegamos a la relación entre la cultura y el desarrollo sostenible que también puede estudiarse desde dos direcciones por un lado la cultura como condición para la sostenibilidad de la que hemos discutido tanto es decir qué cultura necesito yo para poder aplicar soluciones de sostenibilidad y para explicarlo mejor se trata de desarrollar una cultura de la sostenibilidad el cultivo de la cultura de la sostenibilidad y la segunda dirección sería la cultura como objetivo de la sostenibilidad en Katowice hace años que se discute de este tema y no se habla sólo de una cultura de la competencia o de la competitividad sino que se habla de una cultura de sostenibilidad y los puntos de vista que se discutieron allí son aspectos éticos desde una percepción holística que abarca la diversidad cultural el potencial del desarrollo sostenible los conocimientos tradicionales es decir en Alemania se debate mucho desde que la medicina tradicional china está tan de moda se debate si nuestra forma de elaborar los medicamentos es el adecuado o si tenemos que volver a los conocimientos tradicionales y con esto ya llego a la conclusión ya estoy terminando Nicanor ya me está mirando mal y como conclusión debo decir que en este momento hay muchas preguntas abiertas y pocas respuestas nos sabemos en qué dirección deben ir las respuestas les puedo comentar lo que aparece en la bibliografía en este momento la cultura y el desarrollo sostenible sí que aparecen combinados y en mi opinión se habla del desarrollo de nuevos estilos de vida algo que tiene que ver con la desaceleración que tiene que ver con los modelos de consumo y esto sí que aparece reflejado en la bibliografía por otra parte también se discute o se debate de visiones diferentes son debates que se van produciendo en ciclos sucesivos y se recoge lo que se hablaba en el debate anterior y se amplía o se adapta al momento y se habla de la responsabilidad a largo plazo de la filosofía hoy en día tomamos decisiones que luego van a tener efecto a lo largo de los años y que las nuevas generaciones van a tener que enfrentarse a las consecuencias entonces se habla de un nuevo contrato social en la tradición de Jean-Jacques Rousseau y de John Rawls que decían que la generación presente es una generación intermedia entre la generación precedente y la generación posterior y deberían de firmar un contrato social con las generaciones futuras y también se habla del estado conformador o del estado de diseñador y luego se habla de una gran transformación el consejo asesor alemán sobre cambio global ha publicado un folleto que se llama el mundo en transición un contrato social en favor de la sostenibilidad y que sigue esta tradición del nuevo contrato social y era lo que quería comentarles estos tres puntos en base a esto que hemos comentado ahora quienes serían los agentes los actores los participantes del cambio esto no es fácil de determinar en un grupo reducido ya es difícil de descubrir quienes son los que deben desarrollar este nuevo modelo es más fácil organizar una agenda un plan y ahí es más fácil decidir quienes son los líderes de opinión que son los que crean una tendencia y luego esa tendencia se vuelve rutina o se vuelve algo habitual que sería la forma de conformar el cambio bien y como podemos resumir todo esto por un lado tenemos apreciaciones o reflexiones sobre el estilo de vida sobre los conceptos políticos los procesos y los contenidos y aquí he preparado una tabla pero no la voy a leer entera son diferentes aspectos de estas cuatro columnas y lo importante es que tiene que realizarse una investigación sistemática hay ya una ciencia de la sostenibilidad que tiene que realizar una investigación sistemática desde un enfoque sistémico es muy importante que haya un enfoque sistémico y sistemático y en segundo lugar necesitamos también una visión holística que abarque todos los problemas de la situación y que solo pueden abordarse transdisciplinariamente hay mucha bibliografía no sé que habrá publicado en España estos cuatro primeros están publicados en Alemania pero el último creo que es una publicación del compañero Allistarán que ya habló ayer y que creo que mañana nos va a hablar de nuevo y esta publicación es suya y habla también del desarrollo sostenible de la relación entre la cultura la ética y el conocimiento es muy interesante está en inglés pero creo que pueden acceder a él en internet gratuitamente creo que lo pueden bajar gratuitamente y se lo recomiendo mucho los dos primeros están en alemán el tercero en inglés y supongo que el del señor Allistarán estará también en castellano muchas gracias por su atención muchísimas gracias señor Vance nos queda pregunta nos queda tiempo para dos preguntas muchísimas gracias por esta ponencia me parece muy complementaria a lo que hemos escuchado hasta ahora y me gustaría mencionar una cosa más se refiere a las prioridades y a los conflictos y lo que me parece muy interesante conocer esos dos modelos del informe de principios del 78 cuando se habla de la comunidad global que se ha puesto de acuerdo sobre las tres dimensiones económica ecológica y social y la sociedad de Helmholtz tiene como prioridades la vertiente social y económica perdón no se habla de ecología entre estos criterios sino que solo existen subdivisiones en este sentido en el modelo de Naciones Unidas ni siquiera se menciona la tecnología en el título y lo encontramos en algún apartado del capítulo sobre economía y aquí me parece que es al revés porque la tecnología ocupa el primer lugar y en algún momento dado también se menciona la naturaleza a lo mejor nos puedes hablar sobre el cambio de prioridades el cambio de orden de las prioridades y qué conflictos conlleva bueno si hubiese tenido más tiempo para explicar el modelo de Karlsruhe entonces hubieras visto que esa interpretación es fruto de mi explicación de mi presentación yo soy el único que ha puesto en el centro de esa reflexión la tecnología en ningún lugar se habla de tecnología se habla de naturaleza como fuente etcétera tal pero no se habla de tecnología y yo me opuse diciendo que no la tecnología habría que ponerse habría que ponerla en el centro a lo mejor por eso se está sobrevalorando un poco en mi presentación pero ya le digo o sea la tecnología ocupa un nivel bastante insignificante más bien se sigue la tradición del informe de Groenland donde se habla de cuestiones ecológicas y sociales pero también las cuestiones socioecológicas tienen su causa tecnológica cosa que no se ha debatido tampoco en Karlsruhe en su día a mí me resulta muy interesante escuchar que el desarrollo sostenible es parte de la cultura y también la tecnología lo es bueno eso se resumen de mis reflexiones de los últimos años y yo sigo defendiéndolos quiero hacerlo visible porque una compañera austríaca de Klagenfurt publicó un informe diciendo que la sostenibilidad en primer lugar sería una cuestión de cultura sin más y todo lo demás se puede deducir de ellos y si ahora decimos que la tecnología también es por una parte de la cultura entonces llegamos al punto al que deberíamos llegar bueno vamos a seguir el señor catedrático Julián Pacho es profesor en el departamento de filosofía de la universidad del país vasco muchísimas gracias en primer lugar muchísimas gracias por su amable invitación para preparar para participar en esta conferencia también le doy las gracias al señor doctor Usúa que nos ha mostrado sus grandes dotes de organizador de la universidad Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué es el cerebro epistemológico? La así llamada era moderna, sí, el surgimiento de una nueva era se consideraba como una gran esperanza para la creación de una nueva conciencia cultural. En nuestra época, lo nuevo está presente de una manera hasta ahora desconocida. Esa novedad no solo es la tecnología, sino un nuevo tipo de tecnología. Tiene un efecto permanente e invasivo sobre nosotros. Determina finalmente nuestro modo de vivir, tanto en lo social como en lo privado. El efecto invasor de por sí no es decisivo. Otra característica específica de lo nuevo hoy en día es su constante crecimiento y más aún su crecimiento acelerado. Nunca antes el futuro más inmediato era tan imprevisible como antes. Siempre vivimos con lo nuevo, nos guía a lo nuevo. Desde las últimas dos décadas del siglo XX vivimos lo que se llama la tercera revolución industrial. La primera se basaba en el carbón, en el hierro, en la máquina de vapor y en la máquina de vapor y en la segunda en las infraestructuras, la fabricación y el transporte y también en la electricidad, el teléfono, la televisión que cambiaba el mundo de esta manera y la comunicación. Y la tercera revolución industrial se basa en la tecnología digital. Lo cambia todo y crea también unos bienes y unos servicios que no conocíamos hasta la fecha. El sociólogo Jeremy Rifkin afirma que esta revolución llevaba a una nueva forma de sociedad político-social que dejaría atrás tanto el capitalismo como el socialismo, convirtiéndoles en museos de una forma madura de la cultura humana. ¿Qué duda cabe de que las consecuencias disruptivas de las nuevas tecnologías existen en todos los ámbitos tradicionales de la comunicación humana y por lo tanto también tienen sus consecuencias sobre la economía? Podríamos pensar que no habría ninguna revolución, ya que la cultura se encuentra en un estado irreversible de revolución permanente. Pero eso es lo revolucionario de nuestra época, es decir, la revolución permanente, imparable como una estructura cultural fundamental, es decir, la revolución científica, técnica y cultural como estado normal. Nuestro entorno tecnológico que se ha convertido en el mundo de nuestras experiencias está cambiando rápidamente y por lo tanto nos exige cada vez un mayor nivel de flexibilidad cognitiva y también una adaptación intensiva y permanente de aprendizaje. En el sentido más estricto de la palabra no existe ningún mundo preconcebido al cual poder o deber adaptarse. Nosotros, o mejor dicho, nuestra tecnología, somos más independientes, es decir, creamos lo nuevo y creamos un nuevo mundo al cual nos tenemos que adaptar. En mi script tengo un cuarto capítulo, pero me lo voy a saltar, se refiere a la sostenibilidad, un tema que ya se ha mencionado aquí, lo voy a saltar aquí y voy a pasar al capítulo 5. Y de esta manera ya llego al tema central de mi ponencia. Voy a defender mi primera tesis. Los objetos digitales en gran medida son objetos independientes, es decir, no son copias, no son ideas preconcebidas sobre el mundo, tampoco son ningún avatar. Los objetos digitales sustituyen al mundo en la experiencia del ser humano del mundo, es decir, sustituyen al mundo conocido por otro mundo, un nuevo mundo. El sujeto individual tiene que explorar en primer lugar este mundo, tiene que conocerlo para poder adaptarse a él. Además, ese proceso de adaptación es necesario para poder vivir, al menos en el sentido cognitivo. Para ilustrarlo, quisiera presentarles la siguiente tabla donde se resumen algunas características ontoestimológicas, es decir, los objetos físicos platónicos, las ideas platónicas en ese sentido y los objetos virtuales. donde ven un símbolo de más, eso significa que sí y un menos significa que no, pero no voy a explicar detalladamente esta tabla, eso nos llevaría demasiado tiempo. Me voy a limitar a los últimos cuatro puntos de esta tabla que se han resaltado aquí en amarillo. Los objetos virtuales son ideas originales, es decir, en la realidad virtual hay muchas ilustraciones, es decir, una ilustración de un zapato de un vendedor por internet online o las reproducciones de obras de arte de un museo en el sentido literal de la palabra solo son copias. Pero aún así, la experiencia de una copia digital de un zapato es sistémicamente no es idéntica al original, pero equivalente en cuanto a su función. Una visita a la zapatería en este sentido ya sobra. La visita virtual de un museo es otro ejemplo más, también contiene valores de experiencia que no se puede equiparar a la contemplación de algunas imágenes de obras en un libro de Gutenberg. Esas experiencias personales de los visitantes son parecidas, pero no iguales. Pero cabe preguntarse si una visita digital de un museo hace que no sobre una visita personal de un museo. Unas imágenes tridimensionales sobre la historia de la pintura como se ofrecen en Google Art and Culture ya no son solo copias de obras conocidas, sino que estas obras, esas pinturas tienen algunas características muy especiales. Se pueden ver algunos aspectos como, por ejemplo, la textura de las pinceladas, la estructura de los pigmentos de color, algunas capas superpuestas, etcétera, que con la mirada tan solo no se pueden ver. Pero la experiencia óptica de los textos y de la música se puede unir creándose de esta forma un nuevo objeto de experiencias nueva desde el punto de vista estructural e intertextual. La reproducción digital de un texto o de un libro entero no son copias de textos físicos, son objetos independientes con características epistémicas, porque son objetos genuinos, es decir, objetos con una experiencia propia. Los objetos virtuales son objetos genuinos, todos lo sabemos. Si leemos un texto físico, leemos un texto físico de otra manera que un texto digitalizado, pero la diferencia no radica en no poder oler, doblar o pasar la página de un texto digitalizado, sino que los textos digitalizados no son objetos pasivos. ¿Por qué? Porque se leen por sí solos y saben lo que contienen y este conocimiento se lo pone a disposición del lector de manera interactiva. Normalmente, este texto está relacionado con otros textos y otras fuentes de información, a su vez también interactivos. La lectura de textos por parte de los habitantes del mundo digital es un proceso epistémico muy abierto y en este sentido, la lectura clásica solo es una pequeña parte de esta lectura. ¿Por qué? Porque muchos de los objetos virtuales los reconocemos de forma autónoma y podemos decidir en ese sentido. Existe una equivocación muy común sobre la naturaleza de la inteligencia artificial es la idea de que solo contenía lo que como personas programamos en ella, o sea, que solo hace lo que programamos como personas, programas hechas por las personas, o sea, programas como para jugar al ajedrez, por ejemplo, no solo contienen una serie de jugadas que han programado las personas, pero por otro lado, el programador no sabe cómo va a jugar el ordenador. El programa reacciona, elabora tácticas, decide y solo puede llevar a cabo algunas jugadas con la intención de engañar al otro jugador, a la persona en este caso. Estos programas informáticos ganan a las personas porque sus decisiones racionales son imprevisibles. Un último ejemplo, los programas informáticos de la llamada generación procedural crean unos mundos infinitos, porque tienen unos algoritmos predeterminados. Ni el programador ni el jugador saben qué mundo se va a crear a través de este juego. El juego No Man's Sky, por ejemplo, puede utilizar o puede crear un trillón de planetas, es decir, 10 elevado a 18. Según los cálculos, el 99,9% del juego seguirán sin analizarse, sin poder analizarse a pesar de ser un juego muy conocido por la humanidad y aunque estuviera jugando durante un millón de años la humanidad. Pero ¿cuál es lo atractivo de este juego? Lo interesante sería ser el primero o el único en descubrir o explorar ese nuevo mundo o partes del mismo. Los objetos virtuales, bien sean textos o imágenes, se componen de una masa funcional, autónoma e inteligente que a su vez crea un nuevo mundo. El ser humano, en primer lugar, tiene que explorar este nuevo mundo que de por sí es una segunda naturaleza y una naturaleza independiente y para ello necesita el conocimiento necesario del mundo en el que quiero vivir. Y porque este nuevo mundo sustituye de manera cognitiva este viejo mundo, tenemos que adaptarnos al mismo si queremos sobrevivir. Y ahora me gustaría presentarles mi segunda tesis. De forma consciente o inconsciente, estamos aprendiendo a adaptarnos a ese nuevo mundo, a sobrevivir en este nuevo mundo, al igual que nuestros antepasados han tenido que aprender a sobrevivir en esa primera naturaleza. Sin embargo, esa primera naturaleza era estable, constante e inmodificable durante la duración de la existencia humana. Sin embargo, la segunda naturaleza, la nueva, se transforma constantemente y a un ritmo cada vez más rápido. Y cabe preguntarse si nuestro cerebro, que resulta ser una herramienta de adaptación necesaria para la supervivencia en la antigua naturaleza, será capaz de adaptarse a este ritmo acelerado de mutación en la nueva naturaleza. No deberíamos ser precipitadamente optimista diciendo que esa segunda naturaleza sería una natura naturata, es decir, creada por nosotros. Tampoco deberíamos ser optimistas acelerados o precipitados, puesto que esa nueva naturaleza ya había alcanzado un estado de natura, es decir, se ha hecho independiente de nosotros. Parece paradójico esa situación, es decir, que nosotros tengamos que aprender a sobrevivir en ese nuevo mundo creado por, digamos, los últimos coletazos de nuestra cultura. Bueno, igual suena un poco patético o exagerado, si estoy diciendo que se trata de supervivencia. Sin embargo, no quisiera señalar simplemente el hecho de que el que hoy no existe es el que no está presente en el universo de Internet. Lo que significa a nivel individual o colectivo es muy significante para la presencia en los mundos del universo digital, porque el mundo virtual, en el sentido originario de la palabra, y él no es virtual, y eso de una forma definitiva, porque se equivale al mundo que consideramos como real. Sus objetos y sus actuaciones ya no son solo copias del mundo antiguo, porque si queremos estar o estamos en contacto con este mundo antiguo, entonces tenemos que volver a las imágenes primitivas, es decir, somos los arquetipos mediante los cuales vamos a medir este mundo antiguo. Las personas mayores de esta especie no lo verían de esa manera, pero los nativos sí, es decir, el mundo externo se compara con las imágenes virtuales y se consideran las imágenes virtuales como las imágenes originarias y las del exterior como una copia. Las imágenes virtuales necesitan cada vez más al mundo real, porque el sujeto, aparte del sujeto físico humano, eso tendrá validez, mientras que el ser humano no pueda ser sustituido por un alias o por un avatar. Tomemos como ejemplo la experiencia del fuego, el fuego en el mundo antiguo. No solo tenemos sensaciones ópticas o sensoriales, como sujetos cartesianos sabemos que tenemos la experiencia del fuego. Este saber, esta conciencia forma parte de la experiencia humana, de la profunda estructura de la experiencia humana. Algunos tendrán una imagen nostálgica aún cuando hablan del fuego, es decir, el olor a las llamas o al calor, es decir, los nativos digitales ya no lo harán, porque han vivido en ese mundo digital, han crecido en este mundo. Esa nostalgia no la entenderán, les parece algo extraño. Extraño, el estado cartesiano está conciencia de la experiencia, sin embargo, no la podrán anular. Es decir, lo que anula la realidad virtual son aquellos factores de la antigua experiencia del mundo que sirve de alimento a la nostalgia de los no nativos que aún existen. Por supuesto, estos factores de las experiencias pre-digitales del mundo han marcado profundamente nuestro lenguaje y también las estructuras de las imágenes que tenemos del mundo. En el umbral de las culturas antiguas, aparte del lenguaje oral, se ha desarrollado el lenguaje escrito. La escritura es la codificación verbal del mundo y de esta manera el mundo se ha hecho legible, es decir, se ha comparado el mundo actual con descripciones y se ha mezclado con esas descripciones. En la época moderna, la escritura muchas veces ha perdido el valor sacral que tenía una escritura única, manuscrita, por la reproducción mecánica del libro. Aún ya los libros se escriben en un lenguaje, diríamos, matemático. El pueblo de la calle tenía muy poco interés por esa novedad. El Papa y Lutero rápidamente se dieron cuenta de que tan solo la propiedad privada y la lectura de libros, y no solo la lectura de la Biblia, podrían cambiar el mundo para bien o para mal. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento el mundo tendría acceso a muchísimas lecturas diferentes o incluso contradictorias y todas las lecturas tendrían la pretensión de reflejar fielmente el mundo. La fe y convicción antigua consistía en crear un mundo con unas conturas muy claras diciendo que simplemente habría que dejar de lado los prejuicios para ver claramente el mundo, tal y como es. Pero lo peor era que el libro ya no era un reflejo del mundo, sino que cada libro reflejaba el mundo con otras imágenes, de forma que el mundo real se alejaba cada vez más de la experiencia humana directa. Por lo tanto, era cada vez más difícil hablar sobre el mundo sin hablar al mismo tiempo sobre los libros que a su vez hablan sobre el mundo. Platón lo interpretaba claramente como objetos del mundo. La modernidad consideraba a los libros, los textos, al lenguaje, como un medio imprescindible para el mundo. La realidad virtual a veces es un medio que transmite al mundo antiguo, pero no siempre y no necesariamente. Los mundos digitales se componen de textos escritos en un lenguaje matemático. Y ese lenguaje matemático es la imagen primitiva. Lo que percibimos en los mundos digitales son imágenes del mismo. Es decir, imágenes de un texto digital, que son, por ejemplo, las sombras en las cuevas de nuestras pantallas. Por lo tanto, caemos en la trampa de crear de que esas imágenes serían tan inofensivas como las antiguas. Muchas veces nos olvidamos de que no son las cosas del mundo real las que generan esas imágenes digitales, como en una cueva platónica, sino que es el lenguaje inteligente, es decir, los algoritmos, los que se ocupan de los asuntos del mundo real. Esos algoritmos solo pueden reflejar los asuntos del mundo antiguo mientras nosotros sigamos ocupándonos del mundo antiguo. Los algoritmos ya tienen cuidado de no desbordarnos con sus exigencias. Es decir, nosotros nos tenemos que adaptar a los mundos, tenemos que crearlos y una vez adaptados a estos nuevos mundos, tenemos que sobrevivir en ellos y seguir viviendo. Solo de esta manera nos respetan. No sé si nos seguirán necesitando durante mucho más tiempo. Lo veremos como individuos de la especie Homo sapiens y de momento aún no lo sabemos y tampoco podemos decidirlos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Julián Pacho. ¿Hay preguntas? Tenemos tiempo para una pregunta. Julián, en la tabla cuatro, no, la cinco, no he visto he visto el concepto de culpabilidad. Esta tabla es la versión de otra tabla que es más pequeña, más reducida y me he limitado a las características que tenían que ver con este contexto en el que nos movemos y que para mí eran como vías de acceso a los conceptos que quería explicar. La culpabilidad me parecía que no era importante en este contexto y por eso no la he mencionado, no la he eliminado porque no hemos hablado de valores. Es una experiencia interesante, pero por supuesto la podríamos incluir aunque no sé si aporta algo, no sé si se refiere a la normatividad o a qué se refiere exactamente en principio. Yo he partido de la base de que los objetos con los que trabajamos son muy importantes, mucho más importantes que la percepción social. Es decir, lo que está como marco de mi conferencia es que la ciencia infravalora estos aspectos, el valor objetivo de la técnica, es decir, en el sentido realista del tema, no la funcionalidad sino el valor real. Reaccionamos ante la técnica y la utilizamos, pero no sabemos muy bien qué es lo que quiere decir para nosotros y tampoco sabemos muy bien qué es lo que ocurre con nosotros cuando la utilizamos y sin embargo trabajamos con ello diariamente y reaccionamos demasiado tarde. Bien, entonces seguimos adelante y vamos a la Fundación de la Universidad Cotbos Interdependencia en el Vicente Cultura 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 Esto es muy raro, ¿qué pasa? Pero bueno, quiero agradecerles de nuevo que estén aquí, que hayan aguantado hasta la última conferencia del día. Y quiero dar muchísimas gracias a las intérpretes, porque están haciendo una labor francamente difícil. Yo sé de qué hablo, porque yo lo he hecho en el pasado, y quiero agradecerles su esfuerzo y su trabajo. Muchísimas gracias. Y como saben todos ustedes, yo soy la exótica de esta red, vengo del mundo de la informática, y he estado escuchando cómo se plantean ustedes los objetos digitales, y desde mi punto de vista no voy a intentar aburrirles con matemáticas o con lenguajes de programación. Gracias. 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 Y qué es lo que quiero decir? Quiero decir que la digitalización hay miles de conceptos que son sinónimos de digitalización en la sociedad del de en red e internet es un fenómeno social global. Y es inevitable en mi presentación hablar de edades, pero en el fondo cada uno de los sectores de edad, de los márgenes de edad, los jóvenes, las personas mayores, tienen un enfoque diferente sobre la digitalización y sobre la utilización de los medios digitales, pero tienen una utilización de los medios digitales. Es decir que la digitalización va a llevar a cambios sociales. Por ejemplo, no tardaremos mucho en que ya no se impriman periódicos, ya no se impriman libros y yo por lo menos no quiero abandonar todavía el libro en papel. A mí todavía me gusta pasar las hojas, me gusta tener la posibilidad de ver el libro físicamente y de poderlo tocar. Pero creo que cada uno y cada una va a tener su forma de afrontar estos cambios y de trabajar y llegar a buenos términos con este desarrollo. Pero, por supuesto, hay tres formas de abordar esta digitalización, de reflexionar sobre esta digitalización. y por supuesto que es diferente si simplemente recogemos y procesamos datos, si consideramos la digitalización como la capacidad de recoger y procesar datos y archivarlos y de elaborar esos datos de nuevo de otra forma, que nos permita una compresión diferente, que nos permita cambiar, hacer simulaciones, hacer modificaciones, etcétera. Es decir, la utilización de los datos. El segundo concepto que para mí es muy importante es la capacidad de conectar sistemas entre ellos y en red, porque estos sistemas, una vez interconectados, nos ofrecen posibilidades muy diferentes. Como el señor Panze ya lo ha mencionado, se puede crear una estructura o se pueden acoplar adaptativamente unos a otros. Así que la palabra sería la conexión, que es una palabra que ha aparecido muchas veces a lo largo de esta conferencia, de estas jornadas. Y a continuación tendríamos un tercer concepto que es el que da un paso más allá, va de la tarea, del objetivo al proceso. Hay un desplazamiento de la perspectiva de la tarea al proceso, que nos permite reflexionar sobre los procesos desde el punto de vista, ya no de la disponibilidad de los datos, sino de las consecuencias, de los resultados de esta interconexión de sistemas. Y hasta qué punto esta interconexión es útil. Entonces desarrollamos una forma de pensamiento procesual que al mismo tiempo es arquitectónico, o se produce un pensamiento procesual y un pensamiento arquitectónico que transcurren paralelamente. Y antes he mencionado que para mí el ser humano sigue siendo lo más importante, tiene que estar en el centro de todas estas reflexiones y creo que también tiene que estar en el centro de la sociedad digital. Es decir, que para mí es decisivo que se sepa cuando se va a construir un sistema de información tan grande, como se va a interactuar con él y que permita espacios de conformación, de participación sobre el resultado final, para que luego la utilización sea adecuada. Y volvemos a mencionar aquí el concepto de la arquitectura de procesos, que para mí es muy importante, porque creo que es imprescindible que reflexionemos sobre estos procesos dentro de la industrialización y también en la interactividad, en la colaboración de unos con otros en el trabajo. Y creo que en una sociedad de la información como esta es importante que estos procesos se lleven adelante de una forma lógica. Y muchas veces olvidamos que tenemos sistemas individuales, tenemos un sistema de información A y un sistema de información D. y es inteligente que en los que describamos bien los interfaces, independientemente de qué sistemas estemos hablando, creo que es importante reflexionar, porque en muchas ocasiones estamos orgullosos de tener sistemas de información enormes y a veces olvidamos que hay que documentar bien estos sistemas para armonizarlos, para que haya una armonización dentro de los sistemas de información. Y muchas veces estos interfaces se descuidan. En el trabajo dentro de la informática es esencial que alguien se ocupe de esto. Y lo veo que dentro del mundo de la informática podríamos exportar esta idea. Yo no conozco ningún programador y yo soy una programadora a los que a todos nos gusta mucho documentar, porque es una forma de recordar las cosas y en otros ámbitos no se hace. Y pensamos que deberían de seguir el sistema de los programadores, que para no olvidar las cosas lo que hacen es documentarlo todo. Es decir, que se trata de desarrollar interfaces inteligentes que nos permitan desarrollar actividades inteligentes a su vez. Es una cultura de la organización que podemos encontrar en diferentes países y que cada país ha hecho su propia elaboración, su propio enfoque sobre el tema. Y mis tesis finales, como ya he dicho, ello iba a ser breve. Mis tesis finales son las siguientes. Si yo sé que dispongo de arquitecturas y de procesos y de tareas que me permiten trabajar con los datos de una forma en la que casi puedo hacer lo que quiera con ellos, tengo un problema de conocimiento y un problema de evaluación. El compañero Erdman ya lo ha mencionado aquí, que él también veía riesgos y peligros en este aspecto, que es necesaria una evaluación. No sé si el tema de la evaluación se ha debatido suficientemente aquí, tal vez no, en mi opinión, pero creo que es necesario dar la posibilidad a otros para que también reflexionen sobre este aspecto. Y creo que la responsabilidad de las universidades, de los profesores y profesoras es muy importante en este terreno. Un Estado no está solo para ocuparse de la salud y de la formación o la educación de su ciudadanía, sino que, en mi opinión, también tiene que garantizar la seguridad de su ciudadanía y esto implica también la seguridad de sus datos y del intercambio de estos datos. Y la garantía de esta seguridad es difícil y es algo que interesa a todos. Creo que es importante que el vecino no pueda entrar en mis datos y viceversa. Y en este sentido, habría que desarrollar un pensamiento claro de cómo llevar a cabo esto. El intercambio de datos debería de ser no solo digital, sino quizás también analógico a veces. Me acuerdo de un ejemplo terrible. Es posible que ya hayan oído hablar de él. En Dresden, en el año 2000, hubo unas inundaciones. El Elbe se desbordó y todos querían llamar por teléfono a otras personas y se dieron cuenta que la red digital estaba colapsada, se había hundido. Pero también aquellos que debían de gestionar la catástrofe y que estaban a cargo de los servicios de emergencia, tampoco tenían acceso al teléfono. Y esto deberíamos analizarlo y deberíamos de tomar decisiones al respecto. Quizás deberíamos implantar otras estrategias que no sean solo digitales, sino que tal vez deberíamos de tener algunas estrategias analógicas como las que teníamos antes. Habría que reflexionar sobre este tema. Tal vez la sociedad digital necesita tener un par de normas que prevengan el colapso digital en este tipo de catástrofes. Es decir, que en mi opinión y en base a los datos que tengo, es necesaria la participación ciudadana. No solo deben de poder, sino que deben de deber participar. Es decir, que la ciudadanía tiene que entender que necesitamos transparencia para comprender los problemas y esto también implica para mí especialmente que la ciudadanía pueda estar participando una vez que ha sido informada y comprende siempre desde la comprensión. Pero pienso que siempre hay que escuchar la opinión de la ciudadanía, por lo menos escuchar. Estoy totalmente de acuerdo con la declaración que ha hecho nuestro compañero Sela, que decía que los jóvenes tienen algo que decir respecto a este tema. Es cierto, yo como profesora de universidad he visto la gran diversidad que hay entre nuestros estudiantes y creo que es muy difícil pintar la realidad en blanco y negro, sino que creo que hay muchas interpretaciones, muchos matices y creo que realmente hay que llegar a acuerdos entre todas las opiniones y debemos estar más abiertos los unos a los otros, como hemos visto en San Sebastián, donde hemos tenido esta experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. ¿Fragen, bitte? ¿Hay preguntas? Sí, Anneli. Me ha parecido muy interesante el hecho de que hayas mencionado el papel de la documentación. Y me ha surgido la pregunta de si la documentación no debería tener un papel propio, pero esos tres, ¿cómo era la conexión en redes, datos, etcétera? O sea, todo eso habría que ponerlo en un contexto común. Es decir, lo que consideramos como interconexión en redes no solo tiene un aspecto técnico, sino también cognitivo. En la medicina, en la tecnología, la documentación desempeña un papel muy importante. Y, por lo tanto, se ve lo que se está haciendo en un determinado ámbito. Pues, claro, ahí nos ayuda la técnica. Porque mediante sistemas de tratamiento de información, se le quiere obligar al programador a organizar sus informaciones, porque si no, el proyecto no se da por concluido. Se crean mecanismos que obligan a establecer un sistema de organización. Es decir, un proyecto termina obligatoriamente con una documentación que sea comprensible también para las generaciones futuras. Hay muy pocas reflexiones al respecto. Hace 500 años, ¿quién se hacía responsable de la transmisión de informaciones? Funcionaba perfectamente a través de los libros en la iglesia o mediante unas letras que se grababan en las piedras, pero ¿quién decide sobre qué merece la pena conservar y qué no? ¿Quién toma esa decisión? En nuestra sociedad nadie dice. Yo me hago responsable del conocimiento que vamos a trasladar a las futuras generaciones. Y yo lo veo en mi ámbito. Si, por ejemplo, si tenemos un sistema de funcionamiento antiguo, tenemos que ver que los datos que se han almacenado hace tiempo de forma electrónica mediante unas microfichas o mediante un disquete, etcétera, vemos que ahora algunos documentos ya no se pueden leer. ¿Y quién se ocupa de actualizar o de conservar siempre estos conocimientos que merece la pena conservar? ¿Y cómo podemos integrar todo ello en un mundo digital legible en cualquier momento? Debería existir un sistema de gestión que vele por que todos los conocimientos acumulados sean legibles en cualquier momento por los medios electrónicos. Yo creo que no se toma en consideración de la manera debida hasta ahora. Yo tengo una pregunta, a ver si lo he entendido bien. Acabas de decir que el ser humano está en el centro. ¿Eso se refiere como norma o es más bien una descripción? ¿Es un hecho o es un imperativo? Es decir, el mundo digital tiene al ser humano como centro. Y de su respuesta dependerá mi siguiente pregunta. Bueno, yo lo percibo así. Yo espero que eso se siga manteniendo de esta manera. Es decir, que todas las tecnologías que vamos a desarrollar pongan al ser humano como principal destinatario porque es algo maravilloso el poder estar en el mundo y si encima me ayudan las tecnologías, ¿qué más queremos? O sea, que es un deseo y debería ser así. Y esa respuesta me gusta personalmente. Y recuerdo las explicaciones tan interesantes del señor profesor Pacho que dice que no es el ser humano, sino que es el objeto virtual el que está en el centro porque es autónomo, es independiente y puede tomar decisiones. Y el ser humano es más bien una sombra de todo ello. Y ese para mí es un contraste. ¿Se podría aclarar ese contraste? Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta, porque me ha anticipado esta pregunta, porque el ser humano debería estar en el centro de la sociedad digital. No quiero hacer apología del mundo digital, sino que he intentado ver las cosas desde el futuro, pero de manera descriptiva. Lo que estamos viendo ya o lo que puede ocurrir. Pero como principio, por supuesto, estoy de acuerdo cuando se dice que el ser humano tiene que estar en el centro. Pero como ya les he dicho antes, que tenemos la tendencia por nuestra vanidad o por interés propio de que nosotros seríamos autónomos frente a la tecnología o si que nosotros dominamos la tecnología. No estoy del todo convencido. Eso se puede aplicar a la tecnología de nuestros antepasados o de nuestros abuelos. Es decir, con un martillo podemos clavar un clavo o no, pero podemos hacer lo mismo con el ordenador. Es decir, si entramos en la web y navegamos por la web. No, es que la máquina toma las decisiones, hace una preselección de lo que nos podríamos comprar o leer. Por supuesto, por detrás hay un sujeto que me dice vaya tontería que me ofrece este ordenador que compre esos zapatos o esa máquina, ese coche o lo que sea. Pero eso también influye en nuestra atención, en nuestro estado mental. Siempre se nos machaca, se ejerce una influencia sobre nosotros a través de esta nueva tecnología. Podemos seguir diciendo, sí, soy el homo sapiens independiente y sé lo que hago. No, nos influye fuertemente nuestro entorno. Lo único que podemos hacer es hacer un proceso de explicación para saber realmente lo que está pasando, para que sigamos despiertos en ese proceso. Y para terminar, me gustaría hacerle otra pregunta. No corremos el peligro de que se cree una brecha entre nuestra postura académica. Estamos debatiendo sobre estos asuntos, estamos intentando explicar lo que está pasando con la nueva tecnología y por un lado y por el otro lado, los consumidores normales y corrientes de esa nueva tecnología que se entrega de una manera ciega incluso a esa máquina y la máquina realmente le va absorbiendo y le guía. Bueno, yo sigo pensando que tenemos una gran responsabilidad en la docencia porque transmitimos esas ideas a los estudiantes. Entonces, en Portsan, por ejemplo, formamos a pedagogos que más adelante van a enseñar a los alumnos. Nadie nace con el conocimiento matemático innato. Todos los conocimientos los tenemos que ir adquiriendo. Sin embargo, una vez que sepamos calcular, leer, escribir, etcétera, ¿qué hacemos? Y todo eso nos lo dicen, nos lo dictan los mayores y los mayores tenemos que cuidar de nuestro entorno, tenemos que reflexionar, tratamiento de datos, por qué se recopilan los datos, cómo se recopilan, qué datos se recopilan. Yo creo que tenemos que ser críticos y tenemos que educar a personas críticas y no a personas sin ningún tipo de pensamiento crítico que acepten el mundo tal como se les presenta. Y yo creo que eso es algo muy humano. Tengo que seguir siendo humano. Muchísimas gracias. Gracias. Desgraciadamente ya no tenemos más tiempo. Vamos a seguir en nuestro programa. Ahora tenemos el debate con los ganadores del premio Euskal Kucha bajo la dirección de Iñaki Dorronzoro, el presidente de la asociación, que será el moderador de este debate, de hecho. Muchas gracias, profesor Vance, profesor Julián Pacho, profesor Irene Krebs. Gracias. 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 Gracias.